Buen día grupo Aguante los pajarada agria Ayy wey 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 A agarrar esto Mano este kit está bonito Es real ¿Vale? Mira que igual se lo miraba ¿Vale? Si ¿Vale? 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 Si No es como mi kit que es bacán ¿Vale? Esa es la mierda Ayy Me da mierda No esta es la Ayy las 4 en omega Bueno y por donde comienza esto Es que hace que cambia alguna cuestión esto Humano Peluchita 1-2-3 Mejor día que el cuarto eh Me he tenido Que se llama Peluchita 1-2-3 Peluchita 1-3 Cagamos Peluchita 2-1 Boluchita 3-1 Sabrosa peluchita Mitra la tengo en la cabeza Ambrogma Come on Fueron Subtitulado Oh El downside Así que así, entonces así Cuidado con los picochillos que vengas No, hacete la build ya si caes aquí como 4 En Erlik no voy a hacer mi pinga eh Son las de top Si Claro, mira deja un pico, cuidado con el puerto, cuidado con el puerto Nada más que viniste con esa cuestión Estáis bien Impacto del hijo de la piedra también funciona Si No, yo digo que viniste con la de Viniste las Las pociones de rotinesación Si, viniste con las machinas de dos Con caganetas Au, au, au Da, pero mira cuánto se gelió Si se quedó uno Quiero curar entonces Ah no, fueron las polis Si, no vamos Y listo, todavía le queda una Y ya debería salir esa hueá del equipo se rinde El equipo se rinde El equipo se rinde Tan cuero Me está cuándo ya Pusieron guardia Gracias Juan No Hago el engage yo Tirense rápido Si ahora me puedo tirar Bueno, tiré el tuede ahí Bye 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 Buena 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 Ay me la guíe Uh, uh Nice Muy bien Muy bien ¿Ves Miguel? Así las cosas son entretenidas Si Oh 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 Está bajando guau Ven para acá Ah bueno Está bajando guau Está bajando guau ¿Si? Si Está bajando guau ¿Dónde está? Tiene por acá Ahí mirate Está haciendo dragón Oh No oh look at the cleanse look at the boost maker what was that maker with a huge lane the qss tampoco ¿Qué? Tampoco Dale, gankeo Calmao, tengo ulti Me pica el brazo No tengo manada Dale, en un básico loco Buena mierda Te curo, te curo Ahí Reckles El Reckles El Reckles El Reckles, que va a eliminar Dios mío Reckles, struggling to get up Heard it, emotional words Emotional stories He actually said This might be my last worlds It is the summer spirit Allí volvió el... ¿Quién es Reckles? El de Fanati Ah, ¿Vieron? Si, bueno, estamos a llorar Cuidado en la world Uy... Me voy a venir a eso Me voy a venir a eso Sabe la china ahí, con el Reckles Defiende, pues, weón ¿O no? Un link competente que tenemos Trabaja, osco Mierda Dale, dale, dale Edita, dale No, 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 no Bueno, hace mucho daño Jajaja Oso Voy llegando, voy llegando Mierda, me tuneaste a mí Tum... Tum... Ya, vamos Después, y los wards nos lo compren solos Jajajaja 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 Votemos Draw, ropa Dale, dale a mí No importa Dale, yo peleago Uuuuuh Yo te juro Caracasero No me voy a venir Ay... Ya, 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 ya Hay que ver Mira como zafas de Julio ¿Después todo era tu weón? ¿Después todo era tu weón? Eeeeh... Y... 10 segundos ¿No? X-15 Hei... Hay que dejar. Cuidado, si nos vayan a meter ahí susy... ... Nada más, si tengo ulti Preventante Ya está Yo también codigo ¡Eh! Wot ¿Desp Qué tipo, hombre? ¡Ven! ¡Ayudarle! Ya cuando no saben nada más que hacen los de su equipo, empiezan a estar 5 ¡Déjenme de morir! ¡Sale! ¡Se va! Increíble No, yo los remoto por zafar nomás ¿Sabes la razón que vas a zafar? ¡Buena, puto! ¡Soy Erran! ¡Cabro, cachen! ¡Hazos! ¡Sacó un nuevo temazo! ¿Verdad? ¡Sí, está en el Discord! ¡Ya! ¡Aguenas! ¡No, ven un tema! Los robos no maté, rayos, hay que no me seguir a ese ¡De Hazón! ¡Le dímelo, Hazón! ¡Hazón! ¡A ver! ¡Tú eres! Todos los... ¡A ver! ¡1,90! ¡Cállate! ¡Pucha! ¡Yo soy Erran! ¡Erran! 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 ¡Pues falso! ¡Ay! 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 ¡Se se parece a vos, weón! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué haces? El primer pescado a la chuña Nos falta uno El Galio va a aparecer con Ulti y no puede hacer que cagar ¿A no? Algo ¡Algo! 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 Y 25 Regalios están en top, ni cagándose un tío llegue para acá Así que yo... ¡Mira por Dios! ¡Oh mira la fuerza! ¡Mira más las muebles! ¡Presenta! ¡Sí, sí, sí! ¡Bloja! ¡Muare! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Dónde estáis? Ah, bueno Hicieron mal film ¡No! Ponle Easy Maraco Ponle ahí un redundo Easy Vale Y de... Fácil Creo que se habrá hasta censura Sí, sí, sí Si Ahhhhh Ayuda Aaaaaah No, no 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 ¿De qué fue ese grito, güey? Mijo Tira, tira, tira Oye, al rato no me voy a guardar, papá El guardar Que falso No, salgan del... Bueno, le volí Dale Twitch, pega, estoy pegando gratis Buena Una de las que voy a mandar Pentaquil Dale, te lo puse brígido Uuuu, increíble Esa es la cuadra, Jimmy El guardar se cura, ¿verdad? El guardar se cura El guardar se cura El mago kai también ¿Cómo? El mago kai también El mago kai también se cura La cocina ¿Y el otro tank, el Galio? No, el Galio no Acero, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Para qué tenis la razón? ¿Qué entiende? Ay, espérate, que el tío el otro La voy a quitar La quite Acá Pid, 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 pid Pid, pid, pid Pid, pid, pid No, falleza, wea, jaja, murió un besos, me mando en la senda ulti, matalo, no, 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 tonto, ok, sigue a la verga, es a la mía, o las fueran buenas Que parezca igual, tranquilo, yo tengo un nuevo pel, wea, y, pum, guardara, ah, esta un guate, esta aqui, y tu venta esta aca Es un guato, espositas, te molaste mucho eh, veja tirate para allá tonto, si ya lo hice Pucha, me uja que pasa que pasa más Pucha sabes que no hay nada ni mas se haces una pestá asustaba Iraqi, que te haga aquí solo nomas Es que me sacó un gatito de esos que explotan La salgamos de aqui hueon miras weon tonto la verdad hija tenia una ulti y una enmite roba se lo estan haciendo muy lento ah, mira el minima porque la montaña viene de detrás y pierde, no puedes pierde a esa corta montaña es una doble kill para Arvo un capitulo de sorpresa y no se puede llevarlo ah, no, no, no muan, no y no y la la ¡Pum! ¡Pum! ¡Oye! ¡Fuck! ¡No va bueno! ¡Ya! ¿Tú lo tanqué? Atrás tuyo ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué a la batalla! ¡Como! No alcancé a maitear ¡Mira a la batalla! ¡Mira a la batalla! ¡Mira a la batalla! ¡Mira a la batalla! ¡Me la robó el tiz! ¡Cochino! ¡Ah no! ¡Hay que romper un invidior! ¡Ah! ¡Qué a la batalla! ¡Yo me voy! ¡Dale! ¡Sí! ¡Si la ganamos! ¡Yo me voy! ¡Gárenle la posta! ¡Sí! ¡Si la ganamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fueron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cabros! ¡Pum! Tch! ¡Pero! ¡Le pego el ultimo FlashQ! ¡The last one! Puta, ha salido todo el ping Ya, aquí está tu puesta, tiró la ulti la zona ¡Me quedo en la ulti! ¡Noooo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hice, papá! ¡Ya nos fuimos! Se corta el tiro cuando le ponga el tiro al tiro ¡Sintern! ¡Yo soy Sintern! ¡El tipo más simpático de la ciudad! ¡Yo vivo en Springfield! ¡Y soy el perfecto y todo el mundo siempre!